... Distinguir a mujeres viñamarinas que se han destacado en diversos ámbitos. Me siento orgullosa de tener personas que mucha gente no sabe el trabajo que hacen, la entrega que tienen y por supuesto para nosotros como municipalidad poder distinguirlas ha sido súper importante. Y para todas ellas un abrazo y mis felicitaciones en este día. Estamos súper contentos por este tremendo reconocimiento. Nosotros en mi categoría de microempresarios felices, felices. Esto es como una inyección de energía para seguir trabajando en este rescate patrimonial. Así que un saludo para todas y feliz día desde la mujer. Maravilloso, de verdad no me lo esperaba porque uno hace las cosas sin esperar retribución. Pero creo que es un día tremendamente importante donde conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. El 80% de las organizaciones comunitarias y territoriales están dirigidas por mujeres. Para mí es un tremendo orgullo que me hayan elegido. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.